Bueno, bueno, ahora aquí nos encontramos con la segunda parte del video de bendición con don Chabelo. ¿Cómo está don Chabelito? Pues gracias a Dios me siento bien. Ahorita lo único que estoy malo es la enfermedad en los ojos. Pero me estoy poniendo gotas, pero no me han curado todavía. ¿Qué es lo que tiene? Pues yo no sé qué es lo que tengo, la enfermedad que tengo por dentro, que me baja, mire que cuando me echo la gota, me baja así y se me pone bien fuerte y por eso no miro muy bien. ¿Usted ya mira bien pañoso? Sí, así veo. No sé, yo veo, pero así cerca veo. Ajá, ¿de lejos no? No, la cosa que sí, es que la cosa es que esa cosa que me baja, como que me hubiera puesto, aquí, así como estoy, como que me hubiera puesto algún plástico blanco. Ajá, ya, 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 ya. Una telita blanca. Sí, ya veo. Ajá, ¿de le miras solo el reflejo? Sí. Sí. ¿Y qué le han dicho? ¿Ha ido a pasar consulta de eso? Ah, tres veces he ido y me han querido pullar los hielos, los, 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 los... Si gusta, haga así a este lado, mire, porque ahí da el sol para la cámara. Sí, vale. Ahí, ahí. Vale. No, pero que no le dé a usted tampoco. Ah, vale. Ahí está. Eso. Vale, ahí. Ajá, ¿qué le han dicho? Dice. Este, que me, que me tiene, este, que curarme los, los ojos, pero me quiere pullar y... Lavárselo, como lavárselo. Lavárselo. Sí, pero, como les digo yo, yo no tengo, no tengo catarata. Tiene, ajá, ajá. Yo no tengo catarata. No tiene catarata. No, solamente esas cosas que me bajan, esa es la gran enfermedad. Ajá. Así que al llegar a... ¿Le lloran sus ojos? Sí. Ajá. Me lloran. Ajá. ¿Y usted no usa lentes? Sí, tengo en la casa. ¿Y no se pone ni uno? Todos, todos me los pongo, pero no me, no me sirven para nada. ¿En serio? Sí. Así que por ahí es que allá tengo tres pares de lentes. De lentes. Allá tiene tres pares. Sí. Mire, fíjese, don Chabelito, que pues una, una suscriptora anónima, que es de Canadá, ella vive en Canadá, ella le mandó una bendición por medio del canal de Diviértete, le mandó la bendición de lo que son... Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, que el banco nunca me saca el pisto, de lo que son 10 dólares, mire. Ah, vaya, pues. Son 10 dólares que le manda la suscriptora anónima desde Canadá. Ah, vaya, pues, que Dios me la bendiga, diga, yo le doy las gracias de todo corazón y que Dios me la bendiga y que me la tenga con buena energía. Esto. Esto. Y a usted también, que Diosito le dé muchísima salud y pues que... Sí, sí, yo solo por esto, pero primero, en mente de Dios me voy a actuar. Eso. Mire, ¿y cómo hace para ver ahí a las muchachas con las que bailan entonces? ¿Cómo hace? Ahí sí la veo bien. Sí, sí la veo. Sí la veo, sí, pero hay momentos que me bajan las cosas estas y ya ni la carita les veo. ¿No distingue nada? No. Ajá. Así que, pero, pero, fíjense que aquí... ¿Cuántos años me dijo que iba a cumplir? Este, 85. 85 años va a cumplir, don Chabelito. Ya bien viejo. No diga viejo, mayor, diga. Soy el más mayor de aquí de la capital. Eso. Pero sí, soy el más guapo. Eso, usted es el más guapo. Más guapo. Más feo, más horrible. Ahí está, pues. Soy el más bueno de aquí de la capital. Eso. Vaya pues, don Chabelito. Ya le hicimos la entrega de la bendición que le mandaban y pues, vaya a seguir bailando que lo vamos a ir a grabar. Vaya pues. Está, vamos pues. Bueno, pues muchísimas gracias, muy agradecido, que Dios me la bendiga. A usted también. Vamos, que va a ir a bailar para grabarlo. Vamos, que va a ir a bailar para grabarlo. Vamos, que va a ir a bailar. Para todos ellos, para todos ellos. Para todos ellos, para todos ellos. Para todos ellos, para todos ellos.